En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con el profeta Muhammad y toda su familia. Buen día. Hoy voy a hablar un poquito sobre el tema del casamiento. Un hadith que dice, Dijo el profeta Muhammad, el mensajero de Dios, la paz de Dios sea con él y con toda su familia. Aquel que deja de casarse, no se casa, por miedo de la pobreza. Realmente y ciertamente pensó mal en Dios. Su intención o su pensamiento o su creencia sobre Dios no está correcta. ¿Por qué? Porque dijimos en otros videos, el sustento lo da Dios. Casarte y no tengas miedo de la pobreza. Dice el profeta Muhammad en otro hadith también, Salallahu alayhi wa alayhi, dice, Aquel que se casa, ha logrado la mitad de la religión, la mitad de la creencia. Entonces, que se cuide en la otra mitad. Es simple eso. Cuando uno está soltero, hay muchos tipos de pecados que puede ser que lo haga, que cuando está casado no lo hace. Por eso dice el Islam, que casarse es un tipo de protección en frente del pecado. Ese es uno, hay otras explicaciones que se habla sobre el mismo, formar familia, te da seriedad en la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hadith del profeta dice, tal cual así, dice, Si te casas, lograste tener la mitad de tu religión. La otra mitad, lograrla con no pecar, con el buen carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.